¿Qué es la Mesa Política? 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 Entonces voy a lo que hemos discutido, a lo que hemos llegado hasta ahora. En el tema de Trapana, que va a ser muy breve, es muy esquemático. Lo que se trata son de principios básicos sobre los que construyamos los programas políticos en su momento cuando los partidos se presenten a las elecciones y las propuestas que presentemos al Ayuntamiento. ¿Qué es la Mesa Política? 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 Consejos sectoriales se mantengan, pero sean mucho más participativos, por supuesto, permitiendo a los propios miembros del Consejo de Participación proponer temas en el orden del día y que esos temas sean debatidos y votados por las asociaciones, por el propio Consejo. Y que, a su vez, sean consejos abiertos a la ciudadanía, es decir, no sean exclusivamente de las asociaciones de cultura y que alguien que quiera hacer una propuesta de cultura, si no está dentro de una asociación, parece que no la puede hacer. Pues bien, abrir esos consejos también a la ciudadanía más allá de las asociaciones. Y luego, como os hablaba, crear un segundo nivel de participación, digamos transversal, que sea territorial. Es decir, crear unas asambleas y unos consejos sectoriales de barrio, de nuevo, con esa filosofía bidireccional y con capacidad de acción. Es decir, que las asambleas de barrio tengan una composición, primero, mayoritariamente no partidista, es decir, que tengan una parte que corresponda a los grupos políticos en función de los votos obtenidos, bien en el municipio, bien en ese barrio concreto, y una parte superior compuesta por vecinos y vecinas elegidos por esa propia asamblea ciudadana. Que ese consejo de barrio tenga capacidad de decisión, tenga presupuesto propio para decidir cómo interviene sobre su propio barrio y que todas esas decisiones y esos consejos, como digo, emanen de una asamblea ciudadana de barrio que tenga, bueno, en el que todo vecino o vecina, residente en el barrio en concreto, pues tenga capacidad para tomar decisiones, para votar en esa asamblea ciudadana. Y, por último, también la ley de gran población establece la creación, que no se ha creado todavía en San Sebastián de los Reyes, la creación de un consejo social de la ciudad. Es, digamos, el máximo órgano de participación ciudadana donde, digamos, tanto los consejos de barrio como los consejos sectoriales llevarían las propuestas o debatirían también los aspectos estratégicos del diseño de la ciudad. En ese consejo social de la ciudad que debería crearse, también la propuesta que se hace de la mesa política es que sea mayoritariamente ciudadano o ciudadana y minoritariamente partidista, por así decirlo, parte de los partidos del ayuntamiento. Eso en cuanto a los órganos de participación que tiene que potenciar y promover un ayuntamiento que se quiera autodenominar transparente y participativo. Y luego, sí quería, uno de los documentos que se ha remitido también para su debate es el informe sobre la actividad que se realizó a propuesta también de la mesa política del prepleno ciudadano. El prepleno ciudadano se realizó el 18 de noviembre de 2013. Fue una propuesta para tratar de abrir el pleno del ayuntamiento en el que, además, ese mes se debatían los presupuestos municipales, abrirlo al debate ciudadano de una manera mucho más participativa, transparente, para que haya un diálogo con la ciudadanía previo al propio pleno municipal, que es mucho más estricto, formal y en el que, además, solo podemos participar los representantes de los partidos políticos. El pleno tuvo una asistencia aceptable, se llenó del salón que se reservó para ello y la ciudadanía participó. Sí que hacemos hincapié en que participó más haciendo preguntas sobre los presupuestos, su estructura, el porqué y el cómo, que haciendo propuestas de modificación, porque, como bien ha explicado Ramos, los presupuestos municipales son un documento muy, muy complejo que, para poder presentar enmiendas, no es fácil hacerlo sin un conocimiento previo ampliado, etc. En cualquier caso, creemos que la experiencia es muy positiva y que habría que repetirla, sobre todo cuando haya plenos de relevancia, como pueden ser unas ordenanzas municipales, un presupuesto municipal, un debate sobre un plan general o un plan de inversiones, etc. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Aplausos